¡Hola hijos de Sagan! ¿Listos para estalle completamente el cerebro? Febrero con F de Marte. Este es sin duda el mes del planeta rojo. Hasta tres proyectos científicos llegan simultáneamente a nuestro planeta vecino para explorarlo, para estudiarlo, para descubrirlo. Clara y francamente estamos viviendo un verdadero boom de la exploración espacial. Un momento fascinante para los amantes del cosmos. Hoy vamos a conocer los detalles de la misión más ambiciosa de ellas que tocará suelo marciano precisamente el 18 de febrero de 2021. Su nombre, Perseverance. ¿Qué va a pasar hoy, 18 de febrero? ¿Cuáles son los detalles de la misión? ¿Qué espera descubrir? Quédense que les cuento en un vídeo con el que inicio una serie de capítulos sobre Marte. Si te gusta este tema, like y a compartir. De verdad que hoy sí que van a flipating con los tíos. Pero antes te muestro dos libros que te van a gustar, que voy a usar para este tipo de vídeos. El universo de Lonely Planet y también este de aquí, de Carlos Virones Estamos Solos. Libros de consulta para este tipo de cuestiones. Libros que están súper bien. Y también que estaré en YouTube reaccionando en esta cita que no te puedes perder. Lo contaré todo en redes sociales, no te lo pierdas. Ahora sí que sí, arrancamos. Viajamos atrás en el tiempo, solo un poco, a 2020. 30 de julio se lanzaba la misión espacial Mars 2020 a bordo de un cohete Atlas V. El objetivo, poner un equipo científico muy sofisticado en Marte. Tras ocho meses de largo periplo, en febrero de este mes la nave se aproxima al planeta marciano, fiel a su cita, tal y como preveían las leyes de Newton. Con lo que llega la hora de la verdad, el momento más delicado, el amerizaje. Y en esta cita no estará solo, aprovechando esta ventana de lanzamiento, donde Marte se pone a tiro, es decir, está más cerca de lo habitual, el proyecto Mars 2020 coincide con el proyecto chino Tianwen-1, de los Emirates Árabes Al-Amal. Algo insólito en la historia de la exploración espacial. De verdad, esto es un auténtico boom. Pero centrémonos en lo que vamos a presenciar hoy y no nos despistemos. ¿Qué es el Mars 2020? ¿En qué consiste la maniobra? ¿Qué carajo va a pasar? Mars 2020 es una misión de la NASA, la más ambiciosa de la exploración del sistema solar. Hablaremos de sus objetivos con mucho más detalle en los próximos vídeos, pero les resumo por encima en qué consiste. El proyecto tiene cuatro objetivos principales. Identificar lugares potenciales que pudieran albergar vida en el planeta. Buscar en esos lugares rastros de vida pasada, lo que se conoce como biofirmas. Tomar muestras de Marte, y esto es una locura flipante, que les contaré con mucho cuidado. Y finalmente, cuarto, preparar el camino para la llegada de humanos en menos de 10 años. Y esto lo conseguirá Mars 2020 si todo sale bien, colocando allí un tremendo bicho sobre su superficie. Esta cosita de aquí, conocido como Perseverance o Percy, un rover del tamaño de un coche pequeño, unos 3 metros de largo, 2,5 de ancho y 2 de alto, pesa una tonelada, 1025 kilos, está dotado de 7 instrumentos científicos muy sofisticados, con 27 cámaras y micrófonos, y con capacidad de recorrer hasta 200 metros al día. Hablaremos en un vídeo dedicado a este bicho sobre sus experimentos y las virguerías que pueda hacer, y todo lo que se pueda aprender de él. Pero en resumen, podrá cumplir los objetivos de buscar zonas adecuadas para explorar, siguiendo la máxima de seguir el agua, como mejor estrategia para buscar la vida. Es decir, explorar esas zonas y tomar muestras. Además de estudiar la atmósfera y buscar formas de producir oxígeno. De hecho, este Perseverance, aunque se parece mucho al Curiosity, será el aparato más sofisticado y de tecnología más avanzada que haya pisado Marte. Pero donde se les fue completamente las manos a los chicos de la NASA, donde la sacaron completamente del estadio, fue con el primer helicóptero que va a volar fuera de la Tierra. El Ingenuity, donde los ingenieros tuvieron que estrujarse bien el cerebro para encontrar una forma de que un aparato de 2 kilogramos sea capaz de volar en una atmósfera, la marciana, tan ligera, tan poco densa. También veremos con más detalle en qué consiste este cacharro. Y si todo va bien, la idea es que aterrice en un lugar muy suculento. Recuerden, el objetivo es encontrar rastros de vida. No es ninguna locura, no, no me he vuelto loco y los científicos tampoco. Marte una vez estuvo cubierto de agua con mares y lagos y pudo ser un lugar muy propicio para la vida. Eso ocurrió hace 4.000 millones de años antes de que sus cambios geológicos hicieran que el agua desapareciera. Entonces pudo haberse desarrollado vida, como aquí en la Tierra, las condiciones eran propicias, tanto como lo fue aquí, por lo que quizás se pueden encontrar restos de ella en forma de fósiles o biofirmas singulares. Ojo, que cuando hablamos de vida, hablamos de vida microbiana. Pues sí, hay que buscar vida y hay formas de hacerlo, pero primero hay que buscar un buen lugar para ello. Y lo hay. El lugar elegido es un cráter, conocido como Yesero. Un enorme cráter de unos 50 kilómetros de diámetro al borde del valle Isidis Planitia a 18 grados de latitud norte y 77 este. Un lugar muy interesante para buscar vida allí. Se sabe que hace millones de años el agua fluía por este lago natural y las evidencias de ellos son muy obvias, con dos canales por donde el agua corría. Además cuenta con uno de los deltas mejor conservados en Marte. Tiene unas condiciones inmejorables para la aparición y conservación de la vida, pero también para preservar estos rasgos, estas huellas pasadas, algo que buscará con su instrumental científico. Pero antes de que todo ello pase, la prueba de fuego, conseguir que ese coche extraño, cargado de equipo científico muy caro, aterrice cómodamente en Marte y lo tiene que hacer suavemente y en la región establecida. Una maniobra muy complicada, muy delicada y con altas probabilidades de salir mal. Prácticamente un 50% de las misiones pasadas acabaron en desastre, como ocurrió hace cuatro años con la Ciapparelli. Y el nombre Mars 2020 no ayuda. ¿Qué cosa en el 2020? Dime tú, ¿qué cosa en el 2020 ha salido bien? Bueno, bueno, no seamos gafes. Esperemos lo mejor. Pero habrá de superar los llamados siete minutos de terror. Siete minutos donde será el todo o nada. Siete minutos donde 250 millones de dólares y tanto trabajo científico están en juego. Son siete minutos verdaderamente relevantes para el futuro de la ciencia. Y esto es lo que se espera que ocurra hoy, día 18 de febrero a las 21.30 hora de aquí, Central Europea. Diez minutos antes de aterrizar, el módulo se separa de la cápsula. La velocidad de la nave es en ese momento de 32.000 kilómetros por hora y el gran reto es conseguir frenarla hasta poder aterrizar suavemente. A esta tremenda velocidad, la fina atmósfera de Marte frenará la nave, generando muchísimo calor por fricción. Así que el primer objetivo es evitar que arda. Lo hará el escudo térmico, el encargado de proteger al rover y al resto del equipo del tremendo calor desprendido, comparable con la superficie del sol. Hablamos de temperaturas de miles de grados. Entonces llegan los momentos más delicados. Primero se despliega el paracaídas a una velocidad aún de 1.500 kilómetros por hora y 11 kilómetros de altitud. Algo tremendo, que genera una aceleración de frenado de 9 Gs, es decir, 9 veces la aceleración de la gravedad en la Tierra. A 450 kilómetros por hora y 8 kilómetros de altura, el trabajo del escudo térmico ya ha acabado y comienza la maniobra de aterrizaje, un proceso muy delicado. A 2.100 metros de la superficie y 280 kilómetros por hora, el rover se separa del paracaídas y pone en marcha los retrocohetes mientras opera y maniobra buscando un lugar idóneo para el aterrizaje. Y quedados los 15 minutos de retraso en las comunicaciones con la Tierra, por la distancia, todo tiene que ser operado automáticamente por el propio aparato. Es muy importante que se tomen bien medidas de tiempo y distancia. Para evitar que los cohetes levanten demasiado polvo perjudicando al rover y su equipo, es necesario que el rover se separe. Por eso se usa el Skycrain Maneuver. A unos 20 metros por la superficie y 8 kilómetros por hora, se deja caer el rover. Una vez toca suelo, los cordeles se cortan con pequeñas explosiones y la nave desaparece en la distancia para evitar dañar más al rover. Lo han conseguido. El rover está sano y salvo. Puede comenzar sus operaciones en suelo marciano. Van a ser 7 minutos de infarto que van a marcar el futuro de la exploración de Marte. Ojalá todo vaya bien. Yo me pasaré por el directo de Tris en Astrofísicos en Acción para luego unirme en esos 7 minutos con los chicos de Frontera Espacial, Miguel Gurrea y Ana Julia, en su directo. Va a ser fantástico e histórico. No te lo pierdas. Pues qué emocionado estoy porque esto va a ser algo trepidante. Algo que podemos vivir en familia, que podemos disfrutar todos juntos. Una familia de nerds unidos por la exploración espacial. Esto está siendo verdaderamente historia. Pues ahora sí que me despido. Recomendándote los libros que antes he mencionado. Carlos Briones, Estamos Solos y El Universo de Lonely Planet. Muy interesante su lectura. Pues ahora sí que me despido. Dale mucho al coco y estudia que quizás seas tú el próximo. Carl Sagan, nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Piratillas. Hasta pronto.